Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video del Fortnite Y bueno amigos, el día de hoy estamos en una partida pues normal, cotidiana del día a día A ver cómo nos va y aquí hay un vato aquí enfrente así que empiezo a grabar Es que escuché desde hace ratito, caí como caí en señores, escuché disparos por este lado A ver, vamos a ver cómo se nos da esta partidita, a ver si esta partidita comentada se nos da Porque ya grabé como unas tres y ya tengo la voz un poco cansadita, así que me voy a tener que quedar callado un poquito Vamos a entrar por aquí, ¿no? Ya saben que en este tipo de gameplays, como somos unos noobs, pues no se practicarán Uy, este vato, este vato, este vato, este vato, este No, 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 está un golpe, no, no, es eso Uff, escopeta, te amo, te amo escopeta, te amo, te amo, te amo, hubiera sido otra Ay, de seguro hubiera fallado, de seguro hubiera fallado, no, 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 no Uff, si hago otra kill con esta escopeta, se queda conmigo Que hay ella, se están destruyendo ahí Ok, nos quedamos callados Ahora el vato Bananín, bananín, bananín muerto, bananín muerto Ok, ok, pues ya estamos más tranquilos, a ver qué se arma, a ver qué se hace A ver si no, bueno, yo creo que si la han de haber matado, no No, 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 alguien otro No, 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 a mí no me van a hacer, a mí no me la van a hacer Órale, órale vato Uff, está bien chetado este escopeta, ya sabemos que es la gris, pero está bien chetada Le vamos a poner un nombre, de ahora en adelante Esta escopeta por decreto real se llamará Manolo Ahora Manolo está buscando el peligro, lo está viendo, lo está acechando Sabe que ahí hay una persona, así que él me dijo que disparara Vamos a matar a este vato, vamos a matar a este vato Uff, le estaba disparando, ah miren, ahí está, ahí está, voy por el, voy por Bueno, primero voy por el loot, porque tengo muy poquito, ah bueno, sí tengo algo de balas Pero queremos un poquito más de loot y ya no veo al otro vato Así que vamos por el loot de aquí, de esta la de él Luego vamos a agarrar hacia la derecha Y podrán admirar al siguiente contrincante al que nos enfrentaremos A ver si le ganamos, a ver si no, será una duda, ¿qué tenemos? Quédense con Comodo 3000 para verlo, alguien me está invitando Ok, ¿es él quién? El Chubacarón, ok Este, amigos, Chubacarón es la hostia mariposa, no sé Si alguien me está viendo, patrocinador de algo Por favor patrocínenlo a él No, allá va, si lo vieron, a mi derecha, a mi derecha Saliendo aquí, saliendo, saliendo Ahí está, ahí está A lo mejor ya está en el río, está en el río, está en el río Ahí va, ahí va, ahora sí Vamos a darle, vamos a darle, muerto Lo importante aquí es a quién le estaba apuntando antes Un Headshot Bueno, se estaba apuntando alguien hace ratito Y no sé a quién le estará apuntando Vamos a ver qué tiene de loot Y nos vamos retirando porque viene la tormentita No, cuánto falta Ah, no, todavía falta un minuto Todavía nos relajamos un poquito Uy, me están disparando del lado izquierdo Muere Muere, 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 muere No quieres morir Manolo me indica y me dice que tenemos que ir por él Así que nosotros haremos lo que se ejecute con Manolo Manolo, tú eres sabio No me está disparando el vato Está de arriba Ok, vamos con todos unos pros Sabes construir Uy, no, ya va Yo buga estaría decepcionado de mi vida, ¿verdad? ¿Qué onda con ese vato? ¿Es un bot o qué? Bueno, vamos a darle ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saliendo, saliendo, saliendo Ahí va ¡Órale! 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 ¿Por qué no hace más daño? ¿Por qué no hace...? Ay, es que es gris, es cierto Ay, Manolito, Manolito A veces me confundes mucho A veces me confundes No te cambiaré Tú siempre has estado de mi lado No te cambiaré Uy, viene una lancha Viene una lancha También no la echamos Vamos por primera tierra Porque si no nos avienta un cuetazo Y valimos todo Valimos todo En el puerto Porque siempre Una lancha debe estacionarse en el puerto Miren, ya me lanzó algo Nos cubrimos Y le... ¿Dónde está? Salió Salió ¡Órale! Vamos para arriba ¡Ave María Purísima! ¡Uf! Está ahí Le están disparando Alguien más Alguien más me está apoyando Desde el cielo No sé quién sea Bueno, no es desde el cielo Pero es desde ahí adelante Ok, ok Nos tomamos los escudos Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Uy! Nos quería poner los ecuatros Nos quería hacer lo de los ecuatros Nos quería hacer lo de los ecuatros Ok ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la bestia! ¡Uf! ¡Uy! ¡Órale, vato! ¡No, man! Lo hice mi hijo Lo hice mi hijo ¡No, man! Me están disparando Me están disparando Y estoy viendo un toque Estoy un toque Estoy un toque Estoy un toque ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me encierro Me encierro Me encierro Ya no me vio Ya no me disparó Ok, me curó Bueno, ya estoy de ese lado Ya cerró la tormenta Y ahora el mismo vato Que me quería disparar Ahora está ahí adelante Bueno, yo le digo, ¿no? Porque salió como que De ese mismo lado Bueno, ustedes no vieron Cómo salí Pero salió como que Del mismo lado O sea, la simetría Aquí la geografía Cuadra a la perfección Así que vamos a darle ¡Uy! Un cofrecito Bien bonito A ver qué nos da ¡Uy! Un escar Un escar Ya la armamos Ya la armamos Manolo, nunca te cambiaré ¡Uy! Aquí hay un vato Aquí hay un vato ¡Ay! Sí, cómo me moví De señalía de la sal Hasta albercas ¿No? Es impresionante La velocidad En la que te mueves ¿No? Viajamos todos A velocidad Luz Cuidado, Flash Andas muy rápido ¡Uy! Está aquí abajo Está aquí abajo No lo veo No lo veo No lo siento Cómo lo voy a ver Si estoy en el techo Así que menos estoy Verán ¡Descubrimos! Ay, ya lo vi Ya lo vi ¡Uy! Que el lagazo me dio ¡Uy! ¡Muere! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya no le estoy! ¿Qué? No le he visto un balazo Bueno, nos vamos Nos vamos Escapamos 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 Rápidamente Escapamos Fugazmente Hay otro Que se agarren a balazos Que se yo Me retiro de aquí Señores Vámonos de aquí Uy, nos cubrimos muy bien ahí Perfectamente La perfección Ok Uh Bueno Pues ya estoy aquí Ya avanzó la tormenta Ahí arriba Está ese vato No sé qué hacer Este No sé qué está pintando También ese vato Pero Lo está agarrando Esa tormenta Y esa tormenta Y es muy poderosa Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue ¿Cuántos quedan? Cuatro vatos Cuatro vatos Y yo No, son tres vatos Tres vatos Ahí viene Ahí viene Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Es que ya tampoco Es como que Tenga muchos materiales Como para desperdiciar ¿No? No es como para andar regalando Así como de Materiales 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 No, 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 no Uy, está ahí arriba Ya me vio De seguro Ya me vio Ya sé mi destino Ya sé mi destino Ay Ya sé Yo te voy a decepcionar Lo siento mucho Pero no, pelearemos Manolo nos dice Que aguantemos Manolo nos dice Que vamos a ganar Yo lo decreto Ahora mismo Lo firmo Y lo escribo Señora me vio Ya me vio El vato Y dice Ya nada más Estoy esperando El momento indicado Para brincar Está Y ahí viene ¿Viene? ¿Viene? ¿Ya vienes o qué? Atrévete vato Atrévete Que yo estoy más poderoso Que tú Ay Órale No, no, no Escapo, escapo, escapo Escapo, escapo Escapo, escapo 85, el manolo es poderoso El manolo Uy Uy, valió 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 Valió, eh Nos escondemos Arriba también hay otro Como que ese Ese tiro Sí estuvo Yo lo maté con la mente Eso no contó Eso no contó Fue con la mente Es que ustedes no saben Pero hace ratito Yo disparé unas balas de Scar Entonces las controlé con mi mente Y que como que viajaran así Póncatelas Pero como Como es de hackers eso Pues no me cuenta Vamos a por allá Ay, no Era aquí Era aquí Gracias, gracias Fortnite por Poner bien mis escaleras ¿No? Quedar bien con mi público Ay, ahí está Ok, ok El vato se está rifando Con su construcción Ok, nosotros pues Nos escondemos aquí Nos movemos Ok, ok Ok, ok No, no, no No, no Uy Salí vivo Salí vivo Milagrosamente 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 Manolo Estás de mi lado Manolo Sé que no me decepcionarás El día de hoy Bejo Uy, se va a entrar La tormenta, ¿acaso? Manolo Tú estás conmigo Manolo Ayúdame Manolo Tú puedes Manolo Uy Uy Ay Uy No Gané Gané Bueno, denle like Compartan y suscríbanse Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau, chau Encant gratis Tú Tú Un È É Ú Por É É É É É É Gracias.